Bienvenidos a una nueva actualización, disfruta del nuevo contenido que Esbor tiene para ti esta semana. Esta semana llega la segunda parte de la historia del evento en Eldor City, derrota a los demonios que están causando incidentes extraños en la ciudad y para esto nuestros aventureros se encargarán de poner orden por completo. El mal se echa dentro de la ciudad de Helios, pero los miembros de magia reluciente y cambio radiante no se detendrán ante nada. El escenario consistirá en dos etapas. ¡Defensa del portal! En este modo defenderás cuatro portales de los demonios entrantes que se acercarán desde los lados. Los demonios avanzarán a una velocidad normal o rápida. Los demonios que avancen a velocidad normal son capaces de cambiar hacia arriba o hacia abajo por un carril cuando están a mitad de camino al portal. Para eso, deberás utilizar las direccionales arriba, abajo e izquierda para cambiarte plataforma y moverte a los lados. Presiona Z para atacar a los enemigos con ataques mágicos a corta distancia. Una vez que hayas acumulado cierta cantidad de poder, presiona la direccional derecha y tus ataques se convertirán temporalmente en un as grande que es significadamente más eficaz para eliminar a los enemigos. El objetivo será derrotar la mayor cantidad de demonios, así que evita que el portal quede dañado. ¡Juego de disparos! En este modo estarás en la calle ya que te enfrentarás a los demonios que aparecen a lo lejos. Para moverte, necesitarás usar las direccionales izquierda y derecha, y con la tecla Z dispararás un láser mágico por la calle, con el que tendrás un cierto tiempo de reutilización. Una vez que hayas acumulado cierta cantidad de energía, podrás disparar el láser sin ningún tiempo de reutilización, lo que te permitirá barrer y despejar a los enemigos con mayor facilidad. El objetivo es destruir los portales demoníacos que aparecen. Si un portal se queda solo, comenzará a emitir energía durante un cierto tiempo y luego aumentará de tamaño. Una vez que haya aumentado de tamaño, se necesitarán múltiples golpes para destruir el portal, y como llega nuevo escenario, también llegan nuevas recompensas. Para poder entrar a la defensa de la ciudad de Helios, necesitarás un mapa de la ciudad, este podrás adquirirlo en la tienda del juego. No te preocupes si no cuentas con saldo necesario, así que todos los días podrás tener una entrada gratis al escenario. Las recompensas del escenario y de eventos serán intercambiables. Durante cada entrada, obtendrás cristales de corazón. Estas, las podrás fabricar yendo con arranca, para recibir consumibles y jugosos atuendos para tu personaje. Recuerda que los atuendos dependerán de los dos equipos de la defensa de la ciudad, y en el cual tu personaje formará parte de ella. Las novedades de la tienda de esta semana, serán un paquete premium de los atuendos de personaje ya mencionados, en su color original, pero esta vez con una animación incluida. Aquí te dejaré algunas imágenes. Los objetos a retirar de esta semana, serán el paquete de pollito cariñoso, así que si aún estás interesado en comprarlo, tienes durante todo el día de hoy para conseguirlo. Eso es todo por ahora, disfruta del nuevo evento y defiende la ciudad de Helios de los ataques de los demonios. Recuerda que durante el evento, podrás obtener recompensas dobles para conseguir más fácilmente los objetos con arranca. Una vez terminado, todo volverá a la normalidad. Esperamos que te haya gustado el video, soy JadenTips y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!